Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Me vengan chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. No sé qué va a hacer subir, no, vale, puede ser que esté. Estamos con Pablo. Y, buenas. Y, como dijo el Varsins, la verdad. Iba a rusar con Pablete, pero Pablete le ha dado la gana de no salir conmigo. Pues F. Eh, ¿qué eres? Iku, vale. Iba a ir para abajo, para la entrada de abajo, eh. Sí. Vale. Sí. Vente, vente. Parece que ya es un poco tarde, seguramente. Vale, igual, tira, tira. Vente, vente, vente. ¿Dónde estás, Pablo? Ah, estás ahí arriba. Uh, es mi asco. ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? Vamos. ¿Dónde está? Con la mierda va a ser lo que tenía Si hubiéramos rusado, pero te he dicho Pablo, lo teníamos Claro, pero porque Si de eso yo no pensaba ni que fueras a abrir conmigo Es el típico, el rusero es el típico O sea, entramos por la ventana De príncipe y subimos para piano ¿Sabes? Es que si no, ahí te vas a encontrar Mira, si tú subes para ahí te vas a encontrar a toda la gente que esté En toro, en tiburón y en galaje ¿Sabes? Ya, pero no sé exactamente que esté libre y que no, tío Por ejemplo, a mí me ha matado el Jacker Que venía de garaje, ¿sabes? Si, si, si Pero en trasera, una vez que estaba dentro Hay que abrirla Y a pasar lo que ha pasado, ¿qué pasa? Pues que yo justo iba He matado al maestro y saco a las Iba a revivir a las Yo había dejado de cubrir todas Pero si, si me ha pasado lo mismo De hecho, yo no le he disparado a las hace milagro O sea, porque tú has disparado a las Le has tirado y, claro He escuchado el tiro y apunta también, ¿sabes? Luego he escuchado al maestro desde baño Se ha apuntado hacia baño Y me ha venido justo para atrás Ha sido un poco ahí un caos, vaya Vale, podemos entrarle por Por abajo, ¿vale? Ventana, garaje y entramos directamente Pero por la de abajo, es que no sé cómo se llama, tío Sí, sí, sí Lo he dicho La única forma de ganar Bueno, la única forma me refiero Nuestra ventaja en estos casos es Pilleros desprevenidos ¿Por qué? Porque simplemente si nos ganan Tiene que ser por posicionamiento Vale, es decir Porque estén colocados Pillando un pixel Pillando un ángulo Vamos para allá Tire, tire, tire Ya vamos a ir a la, ¿vale? El dano, garaje Abajo Abajo no tienes Sala de engaraje Yo voy a cuidarlo Sí, tenemos una abajo, creo Ah, no, no Era moto Ah, más roto, dron Hay una arriba Espérate, aguántale Tiene que haber una arriba Tiene que haber una arriba Cogiste traseras, ¿eh? Vale, tenemos a Bandit En la pasarela Pero puedes subir tranquilamente O sea, a fondo derecha Arriba derecha, ¿vale? ¿Tienes piña? Sí Súper alta, tío Ok, enfrente de la puerta Enfrente de la puerta Es que son tres Hasta van a apagar, tío El pavo aquí, ¿vale? Madre mía Es que iba a dar, tío No estoy dentro, ¿eh? No estoy dentro, eh No, no, no Hay un pavo más Subo ratillas Uno es restaurant Uno es restaurant B Estoy preocupado debajo, chicos I gotta flush ¿Para ella? Estoy preocupado, roku Déjate yo tenéis uno en fiesta tenéis uno en fiesta y otro lo tenéis en B, que es el smoke en fiesta el Jägger bueno, aquí está fiesta el Jägger fiesta el Jägger y smoke en B, no se con B se ha podido mover para el de cuidado eléctrico, eléctrico ¿eléctrico seguro? si, eléctrico, smoke, smoke, no tiene cargador no tiene cargador, no tiene cargador, pues ya, pues ya jajaja 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 es que por eso, el tema en rancos en plan bajos y tal lo que hay que tener en cuenta es por muy rápido en plan, por muy bien que tú dispares si ese personaje ya está posicionado en plan, si ya te está cogiendo un ángulo estás muerto ¿vale? y es así, ¿por qué? porque de igual que dispare muy mal o dispare, o sea, no dispare tío, que sea bueno disparando pero simplemente por coger un ángulo ya te mata, ¿sabes? pero eso es en plan claro, en plan eso es la lista, tío ¿cómo va la piña por las bajas? claro, claro, claro fíjate que a Esmo le pasa lo mismo, ¿eh? sí para que vea la gente la diferencia en rango y la diferencia en cada persona tío, ¿cómo? no sé pero es que es eso, en plan el tema del rango ya no solo es el tema de disparar, posicionamiento no, no, es la mentalidad son las personas a ver, también es cierto que depende de cómo seas, ¿no? porque si es ancestro vamos, va a tope pero una persona que sepa jugar no significa que sea una persona que se dispare bien que posicionamiento no, no, que también sepa decir hostias, vale hay uno más en garaje voy a ir tranquilo pues nada, van todos al mismo sitio en plan, todas aparecen what the fuck y prácticamente te digo la cosa lo tienen ganado, ¿eh? si lo hubieran hecho uno lo tienen ganado o sea, lo van a aguantar porque estábamos en bueno, estábamos en garaje estábamos muy mal habíamos muerto tres en garaje creo no, dos en garaje cositas así lo habían muerto también abajo en garaje no, yo he tirado la piña súper mal, tío o sea, yo pensaba que el techo estaba más cerca y que iba a rebotar pero no eso está tomado por culo, tío luego cuando me has dicho dice, hay uno en fiesta y el otro el que me faltaba era el otro, tío por eso me has dicho que estaba en beta digo, a ver si sí, sí, sí por eso he estado yo así si, no, ahora sí ahora sí me va a estar ay, qué poquito está montado tenemos lesión en toro, ¿vale? vale vas a atacar por billar yo creo, ¿eh? yo atacaría por billar por toro hay un lesión en toro, ¿vale? tenemos una Valkyrie también para allí no tenemos nada de billar están todos metidos en puntos ahora como ratas, tú tú eres el lech sí, Dios sí vale vale debería estar el Jägger fuera, ¿vale? voy por toro, ¿vale? una fiesta ok come and ball come and ball tengo uno conmigo pegado mira, mira, mira mira, mira pero ahora sí me atacamos muy bien tengo que decir que el equipo este el equipo este que nos ha tocado es bastante decente muy bueno el tío se ha ido uno sí ¿cuándo? no sé pero se ha ido uno se habrá pira ahora supongo la bandería esto ya lo hemos metido dos ronas o sea, ataque está muy bien sí, bastante, bastante a ver, gente como consejo esta partida va a servir como consejo, ¿vale? por el tema de rangos etc no sé en qué estaremos ahora mismo jugando contra contra platino tres platinos dos oro uno porque encima era la misma primada de antes y hemos visto los rangos y eran dos platinos dos un platino tres y un oro uno creo que era o algo así no, creo que era un platino dos dos platinos tres eran dos platinos dos eso te lo digo sí o sí eran dos platinos dos en fin eran primadas de cinco ¿vale? como consejo a nivel de defensas tío no seáis tan fraggers ¿vale? en plan no vayáis tanto por las bajas porque encima una persona cuando está acorralada es cuando más peligroso es porque es en plan cuando no tiene nada que perder y por tanto es cuando más va a dar de sí ¿sabes? si es una persona en plan avispada esa persona va a dar todo lo mejor de él ¿sabes? y además que el que está digamos acorralado se tiene que apuntar y esperar ¿sabes? eh, falta vale faltaría un alambre aquí atrás ¿vale? en dormitorios en escaleras de vale voy a quitar si no un alambre de aquí de piano plan no fraguéis ¿dónde he puesto el alambre tío? no se han puesto el alambre aquí no sí vale y siempre con calma pero siempre nada de ir yo que sé el tema del rusio siempre y cuando sepáis cómo van a defender y todo eso pero este sí para baño estamos dos en punto solo bueno ya te voy a tirar ese pago que le van a ir a por él ya lo es el ejemplo tiras a uno y vas de cabeza de cabeza tío ¿cómo se va? bueno yo me he llevado a la sociedad ok solo he rematado hace una baja y tienes en cuenta aquí no se va a auto revivir no sé que sea no sé que sea doc siempre con calma tío si la baja ya morirá va a atacar todo esto de lo que ok all on bull maybe on bull tiene bleach no sé pero es un es una pistola tío francés o alemán tío ojalá me esté cortando bien nada pero aquí nada no está que realísimo este all on bull they have shield no se va a matar no se va a matar no se va a matar si nada si por debajo yo soy contra si era vale para que no roten pero por ejemplo ahora sabemos que están todos allí pues tranquilo mantenemos la calma y sabemos que joder no en toro justo tengo uno arriba justo me están cortando vale puedes subir conmigo y métete desde ese punto o si no desde caraje si voy a subir a subir porque van a venir a por mi vale ya me están cortando uno abajo vale se movió justo tío 34 se movió que perro más suerte nada van a atacar todos por allí estás bien posicionado estás bien posicionado yo tengo que escanear de piano ahí en la ese coming ¿cuánto tiempo? nada que jugada que no me lo ves a ver también es cierto si yo hubiera sido el también hubiera puseado sinceramente aunque hubiese ser agitar queda muy poco tiempo sabes también es cierto a ver hubiera puseado cuando era uno para uno dos para uno es una tontería eso que han hecho ahí es una puta de rigude pero es porque van a por la baja van a matar no sé este juego no trata de matar trata de en este caso de plantar la bomba y ya está ganas si me plantan la bomba y ahí cortándome es muy difícil que escape de ahí sabes pues ya tengo que yo si no me quiero ir de frente y exponerme tengo que dar toda la vuelta es un coñazo que te cagas justo se movió el pavo tío estaba en toro la tiba posición está detrás de toro y justo se movió que perro si y el que estaba disparando entonces antes era la IQ con la pistola porque digo digo a ver si una pistola francés o la alemana que suena más o menos así del mismo estilo digo si es la alemana puede ser o bleach o es IQ en este caso era IQ que es el que ha matado a Pablo cortando vale a mi me da igual yo por mi me quedaría arriba pero no se no se como van a defender los nuestros seguro que no hay ningún roma pero me he sumido contigo para arriba pero si por eso por eso digo que guapo han cambiado esto están teniendo así el tema de la bomba mira ven ven un momentito para acá el tema de poner no no pero el el ADS en la bomba solo lo podéis poner en el cuadrado creo ¿no? si si se ve en el cuadrado y no se ve no se ve para no no me he dado cuenta ahora es que si antes antiguamente solo podías ponerlo en la en este en esta armatoste vale me quedo dentro entonces que guay yo en el tema de los spots de cada gadget me molaría muchísimo que lo matiesen tío el tema es que puedes spotear jager ah si no se a que te referías si el tema de que los drones pudiesen en plan marcar todos los dispositivos defensores así que el juego sea más si es más chulo tío y además nadie lo esperaba pero una vez que lo pusieron es en plan tío pues es lógico ¿sabes? debe estar empezando subir para arriba si van todos los de igual son no se no se si y eso si son premades vale son 5 vale siempre tengan igual me he quedado atascado por la mierda la puerta me he quedado atascado me ha cargado vale vale Está bien Ha muerto Ha muerto De hecho voy con la Oh, está aquí dentro Sorry, sorry Vale, vale, vale Es un freezer, ¿ok? Con ti, Mossy ¿Estás bien? ¿Una otra? No, fallo mío, Pablo No he castado ¿Cuándo está seguro? Con ti, Mossy Eh, la Perdón Ah, no está bien Fallo mío, Pablo, tío Pensaba que te habías matado de... Bueno, sí, de eso te has matado de la puerta No de la apertura No, me ha puesto el freezer, sí, sí ¿Pero te ha matado el de freezer? Sí, sí, me ha matado el freezer Vale, vale, vale Fallo mío, fallo mío El de la puerta ya te veo que no me iba a matar Te lo tenía yo Vamos a fiesta, vamos a fiesta Sí Pienso que fiesta es mejor A ver Es mejor que un preso Pero siempre y cuando estemos comunicados, tío Porque aquí, por ejemplo Lo suyo es que hubiese minimado dos, tres romers arriba O sea, ¿y había dos, tres romers? Sí, pero no estaban arriba Con eco me van ya y todo Que sí, que sí Si van a ir a... No sé si es que serán españoles o no, sinceramente Pero van a ir a tope, tú Un bandito O sea, un jaker, perdón Ay, me puede ver que he pillado una mira larga, tú Ah, la P90 defraudía de los dioses Oh Oh my God Tome un jaker eléctrico, porfa Vale O sea, lo que pasa, ¿no? Que como calientes la granada y estés al lado de la puerta Te lo comes igual Sí, sí Por eso digo Venga, aunque yo tenga estos puestos aquí Si él calienta la granada desde aquí En plan, si él tira la granada desde la ventana Para que justo explote aquí Se lo come O sea, no le acepta el ADS, vaya Aún así me voy a quedar aquí en garage Vale, te voy todo fuera Yo siempre lo he dicho El tema de los drones es muy importante La gente, lo que se va a hacer es suicidarlo Es una historia, la verdad También es cierto Deberíamos empezar a hacerlo también nosotros En el sentido Mucha gente nos ve jugando Y ve que entramos con el drone a tope A mí que, por ejemplo Como son partidas que realmente podemos como que Me, ¿sabes? Pues no No jugamos realmente como Como jugaremos en serio, ¿sabes? Y es así, realmente es así Yo los drones los suicido Pero tanto aquí como en rank Como en todos lados Pero obviamente sé que es importante O sea, es obvio que no tienes que romper los drones, ¿sabes? Sí A ver si hay campeón típico de aquí Nice Bueno Está bien Está bien A ver, ese pobre no está dando ni uno Al último, tú Me gustaría que alguien defendiese En B, tío Sí Ataca al fútbol Hazlo del caso, el de fútbol De ventana, ¿verdad? No, el de la puerta No hay nada Vale, me abre el cuneo Vale Me voy a meter un toro Vale Vigil, por favor Vigil, por favor, ve la camión de la cara Vale Ahí está la as Está la as ya en el pasillo, ¿vale? ¿Quién es? Tengo ese de en toro, ¿vale? No es controlable Ok Ahí va, madre mía, el agazo, tú 30 segundos, ¿vale? 30 segundos, ¿vale? Sí, 30 Conmigo, ¿eh? Aguántate Buenísima Madre mía, el pánico, tú Sí El pánico, señor Ha escondido el pánico para toda la mente ¿Ves? ¿Y sabes lo que le hice yo? Le he picado un poquito Disparado y he vuelto atrás Tranquilamente Y mientras ello Ta, 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 ta Buenas, chavales Un placer Un boleto a veces Nuevo siguiente Rango ¿Rango voy a decir? Rango Para que disto, guys Vídeo Adiós Rango Rango ¿Veis? ¿Veis? Vídeo ¿Vís? ¿Vais? ¿Veis? 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 Gracias.